Yo quiero darles un saludo a todos los que nos están acompañando hoy en este webinar en el que vamos a hablar de intoxicación y pandemia, el peligro de las fake news alrededor de toda esta problemática del COVID-19 como se está presentando. Les doy un saludo muy especial desde la Universidad de Anne, le quiero agradecer muchísimo al equipo de la universidad que ha estado armando este espacio, a Fabiana García del equipo de la vicerrectoría, pero también a Carlos Roldán y a Diana Orozco por todo el apoyo técnico desde el Instituto del Emprendimiento Sostenible y estamos hoy con tres duros para hablar de este tema. Tengo el gran honor de tener hoy a grandes amigos, pero personas que saben de estos temas como nadie. Está con nosotros Antonio Ramos, Esther Álvarez y el coronel Freddy Bautista y vamos a empezar a hablar un poco de este tema. Este tema que realmente, como yo lo veo, ha tenido tres líneas en particular, todo este tema de las fake news alrededor del COVID-19. Una que es una teoría conspirativa alrededor del tema de que esto es un virus creado en laboratorio para meterse en la confrontación económica y geopolítica entre China y Estados Unidos. Ha sido algunas de las teorías que hemos visto. una información falsa y hemos visto al final consejos engañosos también dándonos cuál es la vacuna que ya debería estar funcionando o más que la vacuna, el remedio que funciona o el remedio casero que también puede funcionar. Y esto ha sido un poco como las tres líneas que yo he visto. Pero entonces yo quiero invitar a nuestros tres expertos a que hablemos del tema. Entonces Antonio Ramos, para los que no lo conocen, es mi hacker preferido, hacker y vuelvo pues para la gente que no sepa, hacker no es ciberdelincuente, hacker es un duro en el tema de ciberseguridad. Es profesor universitario en materia de ciberseguridad, ha escrito más de 13 libros de seguridad informática y de hacking ético, de hacking en redes de internet en general. Es el fundador de Mundo Hacker, un programa en el que tuve la oportunidad de colaborar hace unos años. Es además el creador de un evento enorme de estos temas que es el Mundo Hacker Day, donde reúne miles y miles de personas para hablar de estos temas. Y es consultor de distintos gobiernos, ha sido consultor del gobierno de Colombia, del gobierno de Portugal, de Bélgica, ha trabajado con la mayoría de los países europeos para tratar de mejorar sus capacidades en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. Por otro lado está Esther Álvarez, gran amiga, presidente de la fundación INNOVA, es docente también en materia de ciberseguridad, es ingeniera de telecomunicaciones, experta en sistemas de información en empresas, en desarrollo de capacidades de ciberseguridad en los países, es doctora en sistemas de información en la empresa de la Universidad Politécnica de Madrid, experta en desarrollo de capacidades en ciberseguridad. Y nos ha acompañado a crear programas, además en distintos países, alrededor de los temas de ciberseguridad. Y finalmente el coronel en reserva activa, Freddy Bautista, que es el exdirector del Centro Cibernético Policial, docente de la Universidad de ANA, además también en temas de ciberseguridad y cibercrimen, también de otras universidades, es realmente experto en ciberseguridad, en investigación de cibercrimen y perito en informática. Está como yo, no sé si algunos oyeron, está en este momento empezando a colaborar con Carvajal a cargo de todos los temas de ciberseguridad y yo creo que en Colombia es realmente una de las personas que más sabe de este tema. Entonces, después de toda esta introducción, yo quisiera pedirle, Antonio, que arrancáramos un poquito con tus impresiones y que nos hablaras un poquito de cuál es tu visión de estos nuevos desafíos que la pandemia ha generado a nivel mundial en materia de intoxicación y noticias falsas. Y de dónde viene, cuál es la motivación que hay detrás de todo esto. Gracias, Juanita, por el espacio y gracias por la invitación. Nos conocemos de hace tiempo, conocemos a los panelistas, pero primero de todo, si me gustaría a la gente que está viviendo ahora esta pandemia generalizada en el mundo, es primero unas palabras de ánimo, unas palabras de tomen las máximas precauciones porque en Colombia solo está comenzando. La verdad que esto es peligroso y da igual tener 70, 50 o 20 años si te toca, desgraciadamente, y te toca fuerte. Y es la típica batalla en la cual el resultado final, ya sabemos cuál es, se va a ganar. Esa incertidumbre no existe porque todas las pandemias han desaparecido, pero sí quiero que sean máximos prudentes, seguir todas las directivas gubernamentales, sanitarias, etcétera, no es una tontería. Y ahora ya comienzo con el desafío de las fake news en esta época del coronavirus. Las fake news están existiendo continuamente, que son minuto a minuto. Ahora podemos tener el mundo del coronavirus. Pero voy a orientarlo de otra manera. Es decir, ¿hay fake news? Sí. ¿Hay bulos? Sí. ¿Hay intoxicación? Sí. ¿Hay amplificación mayor o menor a la ciudadanía? Sí. ¿Pero qué es lo que ha sido? Ha sido el gran fracaso de los gobiernos. Es el gran fracaso porque las redes sociales que se utilizan para las fake news tienen dos capacidades importantes. Es la capacidad de amplificación de un mensaje y el distribuirlo masivamente y en tiempo récord. ¿En qué modo fracaso? Las redes sociales las podemos utilizar entonces para influir. Influir positivamente también. No siempre influir es intoxicar, manipular o modificar. ¿No? Pues esta gran herramienta que son las redes sociales, los gobiernos ninguno ha sabido utilizarlas para lo que yo llamo la influencia positiva. Y además tendría las capacidades como gobierno de articular campañas donde los mensajes positivos, objetivos, hechos fácticos, o sea, demostrables científicamente, fuesen transmitidos a millones de personas en segundos. Esa es la ventaja que tienen las redes sociales. Con lo cual no es nada novedoso. Pienso que ha sido un desafío perdido por los gobiernos porque estamos en la historia de la televisión. Es la televisión que nadie ve. Ya, por cierto. Y además cuando tienes 22 canales menos lo ves. Solo quiero deciros, por ejemplo, una cosa siempre comento que descubrí en el mundo de la televisión es ¿Cuál es el canal más visto, el segundo canal más visto para recibir información en España? Que nosotros tenemos nuestra cadena nacional, tenemos el grupo A3 Media, tenemos el grupo Mediaset, tenemos las televisiones autonómicas, o sea, tenemos un pool de canales importantes. El segundo canal más visto en España se llama YouTube. YouTube. Es YouTube. YouTube es digital, es las redes sociales. Los grandes grupos de comunicación tradicional están súper preocupados porque la televisión tradicional ya no funciona. Nuestros gobiernos en una época de crisis, todos, general, ¿qué está utilizando? La televisión, la radio y el diario para llegar a la ciudadanía. Mientras las fake news utilizan el nuevo medio, que es el medio digital. Podríamos saber, y quería verlo desde el punto inverso, podríamos estar utilizando o haber utilizado las mismas herramientas desinformativas, de intoxicación de información, de manipulación de masas, de una manera positiva para alertar, proteger y ayudar a la ciudadanía. No se está haciendo. Con lo cual, vamos a las fake news y de dónde vienen. O sea, hemos fracasado en una parte y por otra parte es que ¿quién está manipulando esto? Es que hay tantos intereses en juego, ¿sabes? Hombre, una cosa que pasará, yo espero que China algún día se disculpe, ¿sabes? Y pida perdón al mundo, ¿sabes? Estos son, perdón, siempre de reservo, estos son opiniones personales, todo lo que yo hable de Antonio Ramos. Que venga y se disculpe, porque nos ha metido en un problema bastante grande, ¿no? ¿A quién obedece el aprovechar este pánico, miedo en la sociedad? Pues la verdad es distintos intereses. ¿Pueden haber lobbies económicos detrás de estos? Si yo fuese el que vende las mascarillas o el que vende determinados productos que están agotados, pues mira, no toda la gente es ética haciendo negocios, lo utilizaría. Si yo fuese un país que quiero generar un telón de los problemas que yo tengo, intentaría desestabilizar países cercanos, conflictivos, para ver que mis problemas no existen. O sea, son múltiples actores, en mi opinión, que pueden estar intoxicando, generando esta falsa información, bulos o fake news, que nos ha gustado llamarlos ahora, pero son los bulos de toda la vida. Y sobre todo utilizando las redes sociales para servir a intereses, en algunos casos, perversos, manipuladores y de intoxicación de la población. O porque siempre pensemos, hay una razón económica, una razón política o una razón geopolítica o geoestratégica. Y después de ahí es que tenemos de todas. Tenemos desde el falso, ¿cómo se dice?, audio del gobernador de una provincia, desde el médico italiano que advierte que esto es el final del mundo y que todos vamos a morir, porque la verdad es que el problema es que es tal la cantidad de contenido falso que se está virtiendo en las redes sociales que es difícilmente manejable. Yo pienso que hubiese sido una gran oportunidad al revés, para haberlas utilizado del lado del bien, para generar una conciencia colectiva, unos métodos y unas prácticas a seguir sanitarias y tener a todo el mundo tranquilo. No sé si eso responde, Juanita, a tu pregunta inicial. No sé si me he cedido en el tiempo, porque se me ha olvidado darle al cronómetro. No, no, perfecto, perfecto. Si quieres, yo ahorita voy a volver con un par de preguntas sobre lo que dijiste. Pero entonces le pediría al coronel Bautista que nos hable un poquito justamente de esas perspectivas y de los desafíos que implica esta cadena de fake news, este tipo de fenómenos para los gobiernos y para las agencias. Entonces Antonio nos dice, perdimos de alguna manera la batalla porque no hemos aprovechado para usar estas mismas tácticas para mandar el mensaje que sí es. Entonces, ¿cómo lo ve usted y qué tipo de desafíos y qué están haciendo los gobiernos y qué está pasando aquí en Colombia sobre este tema, coronel? Gracias, Juanita. Un saludo especial a todas las personas que están unidas a este escenario, a esta webinar. Yo empezaría por decirles que efectivamente algo de lo que han alertado los organismos policiales internacionales, me refiero a Europol, a Interpol, ha sido una creciente amenaza, una creciente actividad en torno a las falsas noticias, a los fake news. De hecho, ayer conocíamos el balance oficial que presentaba la policía colombiana y hablaba desde el inicio del confinamiento de la pandemia, del confinamiento por la pandemia del COVID-19, se habla de un incremento del 155% de ciberataques que se convirtieron en hechos de noticia criminal en Colombia. Estamos hablando ya de hace aproximadamente principios, finales de mayo, principios de abril. De esos, se han encontrado, por ejemplo, para que ustedes lo tengan presente, más de 76 diferentes tipos de notificaciones que van desde falsos anuncios del gobierno. Recordemos que el primero, cuando, y esto es algo bien interesante y va muy de la mano con la capacidad que describe Antonio, de cómo están orquestados y de cómo están organizados, en el sentido de identificar cómo en el primer momento en que el gobierno anuncia a través de la autoridad de salud, del Ministerio de Salud, la primera persona que estaba contagiada de COVID, automáticamente sale el bulo, sale la noticia falsa, advirtiendo supuestamente un contagio y la posibilidad de que en el área o en la zona residencial de donde habitan, en unidades residenciales, por ejemplo, había personas de contagio y que prueba de ello era el enlace que remitían adjunto a esa notificación del Instituto Nacional de Salud. Eso habla de cómo, bien sea, quienes generan desinformación, pero también desde el punto de vista de los hipercriminales están muy atentos también para aprovechar esas masificaciones de contenido que redirigen hacia desinformación, también incrementar la posibilidad de facilitar los ataques de, digamos, básicamente distribución de malware. El tema de falsos consejos de salud, por ejemplo, te doy aquí unas cifras, más de 91 noticias falsas han sido verificadas por la policía colombiana en torno al COVID-19, 21 falsos anuncios de entidades de gobierno, del Instituto Nacional de Salud, Migración Colombia, cuando se dio el cierre de los aeropuertos, el Ministerio de Salud como tal, las alcaldías, en lo que tiene que ver con el acceso a los beneficios, a las subvenciones que ha dado el gobierno nacional, 18 en torno a mensajes de pánico y de contagio, que aquí las víctimas han sido hasta las mascotas, porque recuerda que han llegado cadenas de falsas noticias diciendo que a través de los gatos, que a través de los caninos, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tema también ha generado, digamos, muchísimo tráfico en torno a ese tipo de bulos o de falsas noticias. Los falsos bonos de ayuda, que es lo que ha habido acá, básicamente también mensajes suplantando a diferentes entidades, perdóname, sí, entidades de gobierno frente al tema de cómo acceder a los beneficios, pero algo que es llamativo también como este ruido y todas estas falsas noticias conllevan a que se repliquen mensajes en los cuales vienen formularios anexos que buscan al final sustraer información personal. Entonces, les piden, por ejemplo, el barrio, sector de vivienda, nombres, apellidos, identificación personal, datos de identificación personal a través de enlaces que vienen en estas cadenas que son replicadas a través. Y hay algo llamativo, ya no solo a través de WhatsApp, sino inclusive con enlaces en Google Docs, en donde tiene la policía que entrar a actuar para empezar el bloqueo de estos contenidos, porque de lo contrario, sumado a la falsa noticia, lo que se está generando ya también es una captura de datos, de datos personales. El tema de saqueos. Recordemos que aquí en Colombia tuvimos, hemos tenido al menos dos eventos complejos de saqueos al inicio del confinamiento, todos motivados a través de citaciones que se hacen basados en falsas noticias y básicamente eso lo que denota es una estrategia totalmente, me parece, orquestada. Esto no funciona a partir de escenarios aislados, sino de una orquestación que involucra claramente escenarios de desinformación, de desestabilización, como bien lo decía Antonio. Por eso, digamos, lo que ha habido, al menos en el área de las ciberpolicías, es incrementar los esfuerzos para poder coordinar con muchas plataformas el bloqueo de estos sitios. La policía advertía ayer del bloqueo de más de 136 sitios que apuntaban a falsas noticias y burlos aquí en Colombia, pero la suma supera dentro de toda la crisis de la pandemia que llevamos ya un mes cerca de 12 mil sitios que están generando este tipo de contenidos y desinformaciones hacia donde apuntan muchos de los mensajes. Entonces, claramente se han recibido y las personas pueden ver las advertencias que han hecho los portales de Europol, de Interpol y llama también el tema aquí algo que ha estado en ciernes y con esto cierro, Juanita, es el tema de la necesidad de ejercer unos controles desde el punto de vista legal para sancionar precisamente todas las plataformas que están tanto de vista. Me refiero yo a sanción penal a quienes están generando esta desinformación por el costo grave que están generando y el daño que generan, sobre todo saturando los servicios del Estado, aclarando esa desinformación y limpiando un poco la infoxicación que nutren las redes en esta época. Coronel, muchísimas gracias. Una preguntita chiquitica antes de pasar a Esther. ¿Cuál sería el tipo penal o cuál podría ser acá la manera de sancionar ese tipo de iniciativas, ese tipo de desinformaciones? Algunos Estados ya han contemplado en sus legislaciones tipificar y adecuar la conducta precisamente de generar esa desinformación en sus códigos penales. De hecho, Francia ha avanzado en alguna iniciativa, algunos países con de pronto más restricciones en el tema de libertad, porque aquí entra en juego también el tema del libre acceso a la información y temas también de la libertad que tiene y que conjuga el acceder a Internet. Ya la han hecho mucho más restrictiva y la han elevado a la categoría de código penal, del código penal como delito. Me refiero, por ejemplo, a Malasia, que ya tiene una legislación clara y puntual de la tipificación de las noticias. Aquí en Colombia, lo que se busca es adecuar algunos de estos comportamientos frente al tema de generar su sobra, generar pánico, inclusive algunos actos que han conllevado a escenarios, por ejemplo, de pánico. Ese se podría tipificar. Y otros escenarios ya involucrados a temas de constreñimiento de las personas, porque también algunas son presionadas. suplantaciones de identidades, suplantaciones inclusive de identidades podrían conjugarse aquí. Y ya derivados de esas falsas noticias, cuando son formularios y todo este tipo de temas, claramente sí tiene juego otros tipos penales, como la violación de datos personales que cuando sustraen compilan la información de las personas u otros asociados a los comportamientos derivados de las fake news, como la distribución de malware y demás, que ya están sancionados. Pero es una tarea que le queda, digamos, al país revisar, porque creo que sí ha habido demasiada... El incremento ha sido absurdo. Lo vemos en las cifras que presenta la policía, que insisto, habla de más de 250% del crecimiento en los casos de suplantación de sitios web y más de 155% en los casos de denuncias asociadas a desinformación y al redireccionamiento a partir de esa información generada en redes. Y también el compromiso de las redes sociales, de las plataformas, de limpiar esa información. Me refiero a Facebook particularmente. Y WhatsApp, que ya sabemos, tiene un límite de reenvíos que precisamente tuvo que implantar ese mecanismo para tratar de frenar un poco la distribución de mensajes a través de las cadenas de WhatsApp. Muchísimas gracias. A todos les recuerdo que pueden empezar a poner sus preguntas en el chat y ahorita que abramos a preguntas, yo las voy leyendo y las podemos ir resolviendo. Ya veo algunas que tenemos ahí. Bueno, Esther, ya vimos de alguna manera también la posición en lo que tiene que ver con los entes gubernamentales, con algunas iniciativas de la policía. ¿Cómo está influyendo todo este tema de las fake news? También en la reputación de las empresas y de las organizaciones. Cuéntanos un poquito cómo pueden, y lo hemos visto aquí en Colombia, por ejemplo, alrededor del tema bancario y financiero, que se ha movido muchísima información alrededor de posibles ayudas o de no ayudas que está dando, por ejemplo, este sector. ¿Cómo manejar esto desde el sector privado o las organizaciones? Bueno, desde el punto de vista de las instituciones, las empresas, las organizaciones, el tema del coronavirus ha sido un reto excepcional. Excepcional porque se enfrentan a dos retos separados. Uno de ellos es trabajar en un momento de excepción, donde de alguna forma las normas parece que desaparecen, pero no desaparecen. Todo el mundo está en un estado de emergencia, se cambian los protocolos, tanto de comunicación, las fuerzas de seguridad y del Estado están enfocadas en otra cosa. Pero, por otro lado, no solamente trabajar o llegar a trabajar, por ejemplo, cuando no tienes la posibilidad o los medios físicos para hacerlo, sino al mismo tiempo protegiendo tus procesos, protegiendo tu información y no dejándote, no dejando que afecte, por ejemplo, alguna brecha en seguridad por esta situación o una campaña de desinformación por esta situación. Casualmente, podemos decir que las cuatro incidencias más graves por las que se han visto afectadas las instituciones han sido cuatro, básicamente. He sacado algunas estadísticas, algunos de los principales informes. Una de ellas es por la obligatoriedad de que muchas empresas han pasado al teletrabajo. Y si bien es cierto que la mayoría de las empresas, tanto de las corporaciones como pequeñas, sí que tienen medios tecnológicos, tienen la cultura tecnológica para pasar al teletrabajo, no tienen los procesos pensados para el teletrabajo y realmente han puesto o han expuesto muchísima información y están realmente expuestas. Los ataques de ransomware han sido totalmente desproporcionados respecto a otras épocas, pero lo mejor de todo es que a través de esas campañas de influencia y fake news también han hecho que de alguna forma se hayan inundado esos canales o hayan aprovechado esas brechas de información. Ahora pongo algún ejemplo. Lo segundo es el tema del estado de emergencia. Generalmente, cuando no estamos en un estado de emergencia, tenemos la posibilidad de poder resolver o reportar este tipo de incidencias más fácilmente, pero cuando las instituciones están pensando en otra cosa, tienen su foco en la crisis que estamos viviendo, a las empresas se sienten como un poco más abandonadas, un poco más indefensas. O incluso, voy a poner un ejemplo sobre el tema de los bonos. Casualmente, en este momento estamos viviendo una situación excepcional, por ejemplo, donde la inspección de trabajo habla con las empresas, pues por expedientes de regulación de empleo, o por situaciones que regulan cada uno de los países, por la situación excepcional que cada país tenga. Entonces, existe muchísima fake news relacionadas con todo el tema de inspecciones de trabajo, sistemas de regulación de empleo, y luego hacen una especie de phishing mandando esos correos a las empresas, las cuales tienen una situación de emergencia y de alguna forma caen más fácilmente. Por eso, este aprovechamiento del estado de emergencia, o sea, inspección de trabajo, hospitales, e-commerce, se ha visto muy afectado y demás. La tercera cuestión, que me parece curiosísima, no ha sido por una cosa habitual de las empresas, ha sido por la solidaridad. Igual que a los hospitales han llegado cuestiones, tanto digitales como físicas, que no eran precisamente buenas para los hospitales, aprovechando esa brecha, todo el mundo ha visto que la gente se ha puesto a construir de forma masiva mascarillas, porque no todas las mascarillas están homologadas y en algún momento ha habido por ahí alguna noticia que se han aprovechado de poder acceder a ciertas instalaciones para no dejar las mascarillas, sino para sustraer otras sustancias. Pues eso mismo ha ocurrido a través de las redes digitales, redes sociales y correo electrónico. Muchas veces, incluso con funcionarios públicos que no son de la salud pública, debido a esta situación ha habido de alguna forma los típicos engaños que, como no se siguen los procedimientos, aprovechando la solidaridad de las personas. Y evidentemente hay una cuarta pata de todo esto, hay muchísimas más, pero que evidentemente es el tema de la desinformación per se, el tema reputacional o el tema de las campañas de información, que de alguna forma se han empezado a trabajar a cierto tipo de campañas de forma caimada, como por ejemplo, ¿están aprovechando venderte en el coronavirus? No, nosotros no te vendemos, te damos gratuitamente esto. Y generalmente generan, a lo mejor, un mensaje dirigido o mencionando o haciendo referencia a la empresa que supuestamente, por ejemplo, obtiene ese tipo de servicios. Lo mismo está pasando en el ámbito político. No está bien criticar cuando todos estamos luchando contra el coronavirus, pero sí existen unas estrategias diferentes de trabajo y de manejo de esa información que ya se están viendo y de hecho se están estudiando. Pues si, ante esa situación, ¿cómo nos protegemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues existen ya muchísimas guías. Yo quiero recomendar, no es porque sea de mi país, pero el CCNC ha publicado, pues no sé si es la número 18, una guía de buenas prácticas para el teletrabajo. Es una tontería, pero ya existía desde antes, pero te da los puntos, los keypoints que realmente de alguna forma han sido los puntos de dolor de las empresas, tanto pequeñas como grandes. Desde, por ejemplo, cómo es el acceso remoto a la información. No el acceso remoto de que tengas una VPN y las eculices, no. Es que tú antes el acceso remoto lo utilizabas para una cosa, pero ahora que estás en teletrabajo lo utilizas para otra. Entonces, la información que fluye y lo que transmites a través de ese medio es diferente. ¿Qué puedes y qué no puedes que puedes compartir a través de ciertos medios? El sistema en la nube, o sea, el trabajo colaborativo en una seguridad segura. ¿Cómo son los procedimientos para esa nueva seguridad segura? No es desde un punto de vista tecnológico, sino también desde un punto de vista cultural y organizacional. Las reuniones virtuales, canales totalmente seguros, no utilizas cualquier medio, ¿de acuerdo? Hay reuniones virtuales donde de alguna forma el uso de herramientas más gratuitas o más abiertas puede dar lugar a algún que otro problema. Hay algunos canales, por ejemplo, que te dejan una prueba grande pero no cierran la sala y ha habido algunas incidencias que ya han salido en prensa donde un extraño se había metido en una reunión corporativa. El protocolo de cómo compartir esos documentos, cómo se utilizan los teléfonos móviles, ¿vale? Porque antes los teléfonos móviles los utilizamos para ciertas cosas concretas. Ahora estamos en casa, utilizamos el teléfono móvil, la wifi de casa y realmente se desmorona absolutamente todo esto en una situación de teletrabajo. La vigilancia. Todos sabemos lo que es un SIEM, todos sabemos cómo vigilamos, pero ahora tenemos que buscar en otros sitios. Ahora tenemos que buscar, si estamos teletrabajando, pues es igual de importante ver los logs de cuándo se conecta la gente que, por ejemplo, tiene acceso a través de esa VPN. No solamente estamos, ahora tenemos que vigilar mucho internamente en la organización. ¿Por qué? Porque la organización está desmembrada y está utilizando medios no habituales, que han sido, pues, prácticamente el 90% de las incidencias que las instituciones han tenido, por las cuales han perdido información, han conseguido que campañas de fake news hayan incidido en la propia organización de vuelta. Eso ha pasado en banca, eso ha pasado en empresas de seguros, eso ha pasado en ciertas empresas de servicios. Y, bueno, aparte de la vigilancia y el tema de los dispositivos, es decir, es un gran reto, es un gran reto. Realmente estamos todos pensando en el coronavirus y estamos pensando en cómo superar esta crisis, por un lado, de salud pública, evidentemente, y por otro lado, a nivel económico, para las empresas es el gran reto, pero la solución no está solamente en superarlo, evidentemente, a nivel de salud pública y a nivel económico, es decir, poner las herramientas para poder hacerlo, sino reinventarnos, o sea, adaptarnos. La famosa palabra resiliencia nunca mejor, porque tenemos los medios para hacerlo y tenemos la intención de hacerlo, lo único que tenemos es no olvidar esos procedimientos, esa seguridad, esos datos que están en nuestro poder y que realmente ahora mismo están un poquito más expuestos porque no estamos en nuestro sitio de confort y somos, pues, objetivo precisamente de esos ciberdelincuentes, esos cibercriminales, que a través de esas campañas de información o desinformación y a través de ataques dirigidos a estas empresas están sacando un suculento premio, básicamente. Esther, mil gracias. Yo te pediría un favor y es si nos puedes poner de pronto en el chat del webinar el enlace al documento del Centro Criptológico Nacional que mencionabas sobre el trabajo. Sí, por supuesto. Si puedes poner ahí para todos los asistentes sería buenísimo. Además, es muy bueno porque ese documento habla un poco de todas estas situaciones y al final tiene un checklist de cómo un CISO y una persona que esté más pendiente de ese tipo de competencias también a nivel procedimental debe hacer. Entonces, ese checklist, claro, depende de cada organización pero es interesante. Hay muchísimas guías. Yo he hablado de esta porque es la que conozco por estar aquí en España con más cercanía pero por supuesto ahora mismo lo pongo. Buenísimo, mil gracias. Bueno, Antonio, sigamos entonces hablando de este tema de fake news. Yo quisiera que me ayudaras un poco a entender cómo se monetiza la desinformación. Cómo es que vender noticias falsas se ha vuelto un negocio y cómo es que hay gente que se dedica a eso y cómo funciona digamos esta empresa delincuencial que se dedica a este tema. Vale, ¿cómo se monetizan las fake news? Una cosa es cuando esas fake news tienen un carácter criminal de fraude como explicaba en este caso Bautista, es decir, pensemos una cosa que es la influencia la manipulación y el cambio de sentimiento de la población o utilizar estas fake news para monitorizarla como cibercriminales con los mensajes de los bonos, las promociones que no existen, los sitios falsos. Ahí ya lo estamos monetizando porque estamos accediendo a datos financieros o pagos de páginas fraudulentas que se levantan para darnos las mascarillas que solo existen ahí y te las van a enviar. Entonces tenemos una vertiente que es el crimen en internet, el cibercrimen y eso utilizan para amplificarse y ser rápidos en la llegada, en el pasado era la televisión lo que llegaba, más en el pasado era la radio lo que llegaba, ahora son las redes sociales lo que llega la gente. Eso ha sido. Y estamos entonces gente que utiliza estas fake news para cometer fraude o delito y eso es donde Bautista nos ha estado hablando de la labor policial de estar persiguiendo pues todo este tipo de actos criminales que al fin y al cabo impactan en el dinero, en las personas, en la credibilidad de internet. Y por otra parte tenemos la otra vertiente de que no se trata todo de ganar dinero en crimen, fraude o delito, ¿no? sino se trata de desestabilizar o generar un pánico o desinformar totalmente a la población y llevarla a otros estados de conciencia que nos interesan para manejarlos o para que olviden otros problemas. Ahí ya no lo estamos monetizando, se monetiza de otra manera, se monetiza con el poder del control de masas, de la influencia en las masas y si lo exageráramos sería el cambio del status quo, de cómo son las cosas, del orden. Entonces pensemos efectivamente hay una gran parte de gente que está monetizando mediante las fake news porque es la manera de enviar este malware, estas páginas clonadas, estas páginas fraudulentas, es dinero rápido y sencillo, ¿sabes? Y esa es una parte de toda esta información que se está moviendo, también lo decía este, alrededor del coronavirus y hay otra parte que no es dinero, no es moneda, tal cual lo llamamos, ¿no? Que es esta parte segunda que he comentado. Yo lo vería desde esos dos puntos de vista. Entonces por un lado generamos ingresos y por el otro lado influimos ideológicamente. Porque además es muy difícil, me imagino yo, en estas redes sociales supervisar todo el contenido que se está pasando, más cuando tenemos bots que hacen, que mandemos millones de mensajes al mismo tiempo, más cuando tenemos pues todas estas herramientas automatizadas. ¿Qué tipo de iniciativas, entonces ahí ya te doy la palabra, han tomado justamente por ejemplo Facebook que estuvo en algún momento pues en el ojo del huracán por estar, en algún momento les decían que estaban apoyando el terrorismo, en otro momento les decían que habían ido en contra de la democracia en algunos países, todo el tema del Brexit, todo el tema eventualmente de las elecciones en Estados Unidos, ¿cómo han ido migrando para tratar de ir en contra de estas noticias que son además sebo para clics, que son los llamados clickbites? Entonces háblame un poquito de eso también y tengo una pregunta que nos hace uno de nuestros participantes que es, Antonio, ¿existe la Deep Web? ¿Cómo la Deep Web apoya en caso de existir nos dice nuestro en las fake news? Primero, vamos por parte, ¿no? Primera parte. Perdimos, ya. ¿Sí? ¿Me tienes ya? De vuelta. Vamos a ir primero a lo que has dicho. Has dado un dato muy importante, Juanita. Está todo lleno de estos mensajes, de esta información. Pero y ahora millones de millones. ¿Por qué intentamos contener el mar, ¿sabes? en vez de usar su agua, su fuerza para beneficiarnos. Es que no podemos, o sea, estamos hablando de information overload, sobrecarga de información. Esto lo definió un escritor en un libro del año 70 que se llama Future Shock, ¿no? Era, y ya hablaba de este problema. El problema es estamos, estamos intentando como luchar todos los días contra un océano. ¿Alguien ha ganado el océano alguna vez? No. Utilicemos su fuerza. Es que pienso que estamos en el camino equivocado. Utilicemos el agua del océano en nuestro beneficio. Esto también habló un tipo en una cosa que se llama el arte de la guerra, como hace 200 o 300 años antes de Jesucristo, el bursu este de los chinos. ¿Vale? Pero de verdad, como sigamos intentando filtrar, monitorizar y controlar toda esta información falsa, nunca vamos a conseguir nada. Utilicemos el mismo poder en nuestro beneficio. Lo otro va a existir siempre. Y ya entra, y hay casos, efectivamente, policiales de delito, de fraude, que deben ser tratados de otra manera. Después estaba a todo, las redes sociales, las redes sociales o las plataformas digitales, sobre todo, es decir, tu protección no es su negocio. O sea, yo te vendo un auto y si te doy una serie de medidas de protección, pero porque me obliga, me obliga legislativamente el gobierno, es decir, hay una seguridad para evitar, tienes que tener frenos, airbag, y tienes que tener cintos de seguridad. Pero mi negocio es vender autos. Mi negocio es Facebook. No es proteger que a ti te lleguen noticias falsas o no. Entonces, yo establezco una serie de medidas que considero que pueden paliar esto, la privacidad y las fake news, pero no es mi negocio. No voy a hacer, es decir, yo no vivo de eso y nadie me lo va a pagar. ¿Vale? Entonces, es una cosa muy complicada. Pensemos una cosa, imagínate un caso tan sencillo como Globo o como Rapid, que estas plataformas que admiramos, es que muchas veces pensamos que el negocio confundimos a qué se dedican. No, claro, es que tú piensas que Rapid su negocio crece porque vende hamburguesas y nos lleva cocoricos. No, no, cuando van a rueda de inversiones ¿cuántos usuarios tienes diarios? Su negocio no es vender hamburguesas, está muy bien para pagar las nóminas a los riders y tal, es el dato, el dato es el mayor, es el recurso de mayor valor que existe ahora en el planeta Tierra. Es el dato, es cuántos tienes, cuánto tiempo permanecen, cuántos diarios y ahí yo te doy millones de dólares, no porque venden más hamburguesas. Entonces, no desviemos, no desviemos de decir, las redes sociales, su negocio no es luchar contra las noticias falsas, si intentan, efectivamente, si una red social se vuelve ya el caos del mundo mundial, pues es lógico que impactaría en su negocio que es el engagement, los millones de usuarios. ¿Qué canal televisivo tiene 1.200 millones de usuarios en el mundo? Nadie, pero Facebook sí. ¿Vale? Entonces, pensemos que esta protección tiene que venir de alguna manera que a estas redes sociales podamos generar unos marcos jurídicos, unas reglas básicas, normales, sin forzarles, porque tampoco podemos forzar a la industria privada. ¿Sabes? que sí hagan estas mejoras en ya las medidas que ya tienen, que tienen algunas, y tienen departamentos especializados en borrar cuentas que abusan, cuentas que son duplicadas, cuentas falsas los tienen, pero no les pidamos que ellos limpien el mundo de fake news, porque no es su negocio y no estamos dispuestos a pagarlo. Y ahora salto a la segunda pregunta, ¿no? A lo de sí. Explícanos un poquito el tema de Deep Web, cómo sí existe y cómo se está apoyando todo este tema de fake news desde allí. Bien, primero, acabemos una cosa que muchas veces nos equivocamos. No es igual, es que Deep Web al principio se llamó así, pero en verdad, la verdadera manera de llamarlo es darknets, las redes oscuras. La Deep Web, para entendernos, es muy sencillo. Cuando hay una página que lleva 15 años levantada y nadie la consulta, está en el lugar 20.000 de Google, ¿vale? De estas páginas olvidadas, que han quedado las empresas, han cerrado, eso, todo eso y más cosas conforman la Deep Web, que es distinto de las darknets, que es lo que el compañero pregunta, pero para que más o menos, para que hable con propiedad cuando se pregunten. Estamos hablando de las darknets, donde se mueve el crimen organizado, el tráfico de personas, la pedofilia, ¿no? El terrorismo, etcétera. Hombre, yo pienso, hoy en día se intenta monitorizar qué sucede en estas darknets, principalmente son tres, hay varias, pero las tres de mayor uso es la Rector, que es la más conocida, la Freenet y la I2P. Cualquiera de ellas tiene contenidos, pero no siempre son contenidos malos, no pensemos aquí que está Satanás dentro, de hecho, nacieron con un origen bueno, con la privacidad y el anonimato de las personas que utilizan datos en ellas, ese fue el nacimiento. Claro, en esto ve el crimen, ve un cultivo, una puerta excelente, me hace anónimo, me hace invisible mi personalidad, el que hace el negocio en estas redes que inicialmente tendrían un fin, ¿cómo se dice? Consentido. Imaginamos cuando el SIDA era algo como muy castigado, muy mal visto, a lo mejor tú querías tener un blog para intercambiar tus experiencias como enfermo de SIDA, pues para eso se utilizaron los sistemas de anonimato, para que nadie supiese que mi P de mi domicilio entro en el blog y posteo que soy enfermo de SIDA y tal. O sea, pensemos que las redes, las darknets o las redes privadas de anónimas no son malas, que el crimen organizado ha visto un excelente medio porque les esconde a ellos para hacer actividades ilícitas, sí, cierto, pero en el coronavirus y tal, ¿qué parte de la ciudadanía, es decir, de la gente que afectamos de Medellín, de Madrid, de Bogotá, utiliza darknets, navega, estamos hablando de un porcentaje tan reducido a población que el influir, el intentar influir o depositar contenidos del coronavirus ahí no tiene sentido porque los podemos depositar en Instagram, en Twitter, en YouTube, etcétera. Yo no lo vería, veo más, veo más las darknets como a ser investigadas sobre todo para lo que es un crimen organizado, ¿no? Venta de armas, trata de personas, pornografía infantil, etcétera, pero no en el caso del coronavirus, no le dé una conexión, salvo, bueno, siempre alguna habrá, ¿no? Pero no, no, que no se, vamos, no le encuentro una conexión o un uso práctico porque la gente normal no la sabe consultar, no sabe buscar y no tiene la herramienta para, si yo propago una dirección de la darknet de Tor, por ejemplo, en un foro de WhatsApp o de Telegram, pues la gente no sabe que tiene que utilizar un navegador especial que le permite eso. Entonces, pensemos, es decir, que ahí no, 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 no va, no juega un papel importante en el tema del coronavirus. Y ya tenemos que son las deep web y que son las darknets, ¿vale? Sí, acá, justamente Nelson Rodríguez que nos hizo la pregunta, dice que no tenía idea que era el darknet y que mil gracias por tener en cuenta su pregunta. Antonio, muchas gracias por esa aclaración. Coronel, hablemos un poquito, entonces, justamente de, como nos dice Antonio, es muy difícil ir en contra de este océano. Es muy difícil también pedirle a todas las redes sociales que cambien, digamos, y que tomen todas las medidas pese a que después de 2016 han empezado a hacerlo y justamente vimos como Facebook, entonces, pone este equipo para tratar de revisar noticias, que pone, además, busca tener como unos verificadores para que haya algunas entidades que le pongan el fake o el falso a las noticias, después dicen que no tenían alcance para ponérselas a todos y entonces que eso al contrario ha hecho que haya más noticias falsas con la idea de que son de verdad porque no tienen el fake, simplemente por eso y que ha hecho como un efecto contrario, pero ahorita tenemos a WhatsApp que dice, bueno, yo estoy también tomando medidas para que no se pueda reenviar tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas tomamos también como ciudadanos? ¿Qué opciones tenemos de denuncia? ¿Qué opciones tenemos de higiene cibernética, digamos así, en el día a día para poder filtrar esas noticias? Como unos tipsitos, además, que también nos estaba preguntando por aquí Elizabeth de Cuperland sobre qué hacemos en el día a día, en la cotidianidad para poder nosotros como ciudadanos filtrar esta información. Definitivamente, Juanita, digamos, a medida que se expande la pandemia, también en el mismo sentido, las noticias falsas no se quedan atrás y empieza a haber una difusión masiva de información y apalancar, yo llamo acá lo que Antonio refería, los métodos de cibercrimen, la forma de monetizar. Antes de entrar con las recomendaciones, aunque sería una de ellas, yo creo que también entra en diálogo en este momento el tema del surgimiento de falsas aplicaciones, por ejemplo, que también hubo una avalancha de aplicaciones y entonces aparecieron una cantidad de desarrollos de universidades, de institutos, de gobiernos y al final pues fueron tantas las aplicaciones que creo que tratar de posicionar la aplicación real del gobierno que en Colombia era la coronavirus digamos, para llegar a esa aplicación encontraba uno diversas aplicaciones más y el tema también asociado al pánico que lo mencioné como uno de los motivos o de uno de los asuntos con los cuales motivan las fake news asociados también al volumen y al avance del contagio y entonces aparecieron los enlaces que todos enviaban en principio generalmente de la pandemia de los mapas interactivos en donde iban viendo también el avance y lo que se detectó es que muchos de estos mapas también estaban apuntando a sitios con enlaces maliciosos entonces aquí hay un equilibrio bien fuerte que debemos buscar y es la necesidad de información en una situación que creo que la humanidad nunca esperaba y que nunca se nos pasó a nosotros por la mente vivirlo y es estar aislados y confinados prácticamente todo el mundo algo que no esperábamos y la primera pandemia que vivimos nosotros en la era de la infomedia de las redes sociales y la consecuente infoxicación que hubo entonces en concreto digamos también sumado a las apps que era algo que quería mencionar a los mapas virtuales también ha habido algunos noticias ya que se están viendo frente al tema de falsas ofertas de trabajo para generar lo que se llaman las mulas virtuales entonces trabaje desde casa conéctese aquí lo que se están es utilizando a personas para generar digamos el tema de reclutar personas con falsas fundaciones por ejemplo falsas ONGs falsas organizaciones de salud que podrían estar también captando dinero y personas utilizadas para hacer un movimiento de ese dinero unos saltos de esas donaciones como instrumentos también de de money entonces la alerta tiene que ser general frente al tema de la validación del contenido uno frente al tema de la credibilidad u origen del mensaje que se envían con los enlaces que redireccionan a sitios fraudulentos las aplicaciones que nos vamos a descargar identificándola claramente que sean las que provienen de sitios oficiales o identificados evitar el acceso a estos mapas virtuales de avance que los publicaron todos y que lo que generaron fue un interés en este tipo de contenidos para ir midiendo el avance de la pandemia y tratar de acudir a las fuentes oficiales yo le diría a la persona que plantea la pregunta por ejemplo que el gobierno nacional por ejemplo planteó el portal www.coronavirus coronavirus colombia punto go punto ceo coronavirus colombia punto go punto ceo ese debería ser el canal oficial para informarnos sobre el tema de información en colombia asociada al covid diecinueve coronavirus colombia punto com punto go punto ceo perdónenme yo creo que ahora lo dejamos en el chat lo planteamos exactamente porque desde esa plataforma digamos ahí se accede a diferente información lo segundo decirles también que han estado muy activas las cuentas del colcer desde la roba colcer en el en twitter yo creo que ha sido un mecanismo de casi de lo que decíamos de validar inmediatamente noticia que se va creciendo noticia que va que van ellos desmintiendo y el tema de la cuenta también del cae virtual no arroba cae virtual además de ello la plataforma de denuncias que tiene la fiscalía a través de a denunciar y la de atención al ciudadano del cae virtual que está también en el enlace cae virtual punto policía punto go punto ceo que son los canales puntuales también hemos visto mucha actividad del ministerio de salud creo que ha sido la cuenta más visitada la de más seguimiento la de más actualización ellos están muy atentos y digamos eso hace algo de una estrategia que pese a que se tuvo que construir sobre la marcha digamos ha venido funcionando un poco para evitar la desinformación pero la puntualidad digamos algo puntual Juanita es el tema del sentido común es decir hay una cantidad de situaciones que yo entiendo que nos llevan al interés de dar clic por ejemplo una notificación de un banco por la interrupción de un servicio en una época de confinamiento y la necesidad de pagar las obligaciones de pagar la tarjeta de crédito online y que nos llegue una notificación de que además que no podemos salir a usar el cajero automático pues tenemos bloqueados los servicios nos va a llevar a que si de una manera casi que directa demos clic sobre toda esa cantidad de mensajes de fake news pero también de bulos y estafas que se generan y ahí es importante dar claridad sobre eso el tema también de que tengan mucho cuidado frente al tema de los mensajes que se han generado en torno a la oferta de productos sanitarios mascarillas batas tratamientos geles alcoholes que tienden a faltar en los comercios habituales por escasez o que se han incrementado los precios también está llegando muchísima información que claramente va a direccionar a desinformar o a generar una adquisición de un producto que puede no estar validado por la autoridad sanitaria si la requiere o de unas características técnicas distintas hay que tener un cuidado muy especial porque podemos estar incluyendo ese interés de comprar o de renovar mascarillas y demás ahora que digamos que se ha prolongado el tema del confinamiento ese tipo de mensajes también y ahí también llegan muchas ofertas que hemos visto también y algo que yo aprovecho también el momento porque es preciso hablarlo también el crecimiento de acceso a contenido vía streaming juegos online una cantidad de alternativas para ocupar el tiempo y también se están convirtiendo en un mecanismo para generar desinformación las falsas notas por ejemplo con mensajes que Antonio refiere que monetiza el cibercrimen por ejemplo de cuentas premium en las principales plataformas para no mencionarlas de televisión digital pues también están siendo digamos dirigiendo mucho mensaje digamos negativo generando mucha mucha desinformación entonces en concreto Juanita yo diría tener muy presente el tema de la cuenta coronaviruscolombia.gov.co arroba caivirtual arroba colser que son las cuentas de gobierno la cuenta del ministerio de salud está también muy activa frente al tema de decir es falso que esté que hayamos detectado una persona con contagio en su entorno cercano porque eso es algo que funciona como falsa noticia pero que genera pánico pero que además redirecciona al supuesto enlace para que conozca la noticia del supuesto vecino que está contagiado y lo que puede generar asuntos recuerda recién empezando el confinamiento en Neiva que hubo un tema de rechazo social inclusive de violencia hacia una familia que tenía una persona ya afectada todos estos aspectos tenemos digamos que considerarlos para fortalecer esos escenarios frente al tema de la pandemia Juanita muchas gracias coronel entonces clave que veamos esta página de coronaviruscolombia.gov.co que tiene una parte que dice boletines diarios y tiene específicamente una pestaña para el tema de noticias falsas coronel muchísimas gracias bueno usted que más podemos hacer que otras buenas prácticas podemos tener al momento de enfrentarnos a este a este océano como dice Antonio de información yo voy a poner simplemente una pequeña gotica nada más nosotros en todo el tema de apoyo que estamos dando a empresas e instituciones para esta situación de cómo abordar este tema cómo dejar que no se vean afectados o de alguna forma confundidos por las fake news toda la oleada de phishing o ransomware que están sufriendo me recuerda mucho a todo el tema que hicimos de socialización de lo que es el medio virtual a la sociedad en general y en este caso aplica es decir es un tema que es de coherencia de conciencia es una cosa básica de lógica el lema que había en aquel momento es sé consciente de dónde estás y todo giraba en torno a que el medio digital estaba como en un pedestal por decirlo de alguna forma igual que cuando mi abuela me decía no hija esto es verdad porque lo han dicho en la radio bueno pues en el medio digital todo el mundo habla entonces no quiere decir que todo lo que se dice ahí es verdad entonces lo primero es que uno tiene que tener conciencia de dónde está está en un medio digital y el medio digital es como salir a la calle solo que hay muchísima más información pero es salir a la calle entonces hay que aplicar un poco la lógica y el ejercicio lo hemos hecho pues por ejemplo con procedimientos de gestión de la información o análisis de fake news a nivel general donde lo primero que tienes que decir es si tú estuvieses en la calle y ves una oferta de esas características sería lógico la cogerías te regalan como decían los antiguos duros a pesetas no una publicidad sirve para esto y para lo demás hallar todo lo que no sea lógico que te encuentres no en el medio digital sino en otro medio posiblemente pues tiene gato encerrado ¿no? cosas tan sencillas como quién lo dice quién lo está retribuyendo cuál es la fuente original en qué fecha se hizo cuál es el beneficiario de esa información son cosas sencillas que todo hijo de vecino cuando sale a la calle y ve que hay algo que se está divulgando se le suben un poquillo las orejas y dices bueno pues en el medio digital prácticamente pasa lo mismo ¿no? es más difícil porque el medio digital pues tiene todavía ese estandarte y además además no sé por qué en el medio digital guardamos menos las formas y nos exacerbamos más y somos más viscerales y somos capaces no sé si está bien dicho de cabrearnos más leyendo una noticia que comentándola cuando estamos solos que comentándola con unos amigos entonces básicamente es bajar el nivel de la noticia bajar el nivel de la publicación y demás y hacer esas cuatro o cinco preguntas básicas es decir esto lo saco del medio digital y lo saco de esta red ¿tiene sentido? ¿no tiene sentido? esto me lo creería en un momento de verdad ¿esto qué consecuencias tiene? ¿quién lo dice? ¿fuentes? ¿fecha? es decir quien beneficia es muy sencillo yo creo que esa cultura digital que es una perogrullada y llevamos mucho tiempo en los programas de digitalización trabajando con chicos trabajando con la ciudadanía y demás ha sido lo primero que hemos hecho cuando hemos trabajado con las instituciones ahora vamos a ver si usted no da este dato por teléfono sin tener un acceso y lo comprueba en la base de datos ¿por qué usted está cogiendo un correo que ha recibido que no puede contrastar donde tiene ese dato para dar la información que le están pidiendo? ¿no señor? el procedimiento no se lo puede saltar es igual que si usted saliese a la calle y le estuviesen pidiendo los nombres de los clientes de su entidad bancaria ¿no? no se los daría igualmente ahora mismo está en casa no tiene el acceso al medio ¿usted qué haría? parece que lo que no vemos no existe y sí sí que existe es un medio como salir a la calle lo único que ha funcionado con lo que más mejor ha funcionado es decirles pensad que no estáis en el medio digital sino que estáis en la calle en la oficina y demás ¿cómo actuaríais? y realmente ha sido sencillo poner lógica a ese proceso era simplemente como dar un pequeño una pequeña apunte a lo que han dicho que estoy totalmente una pregunta hablando justamente de este trabajo que estás haciendo con empresas con empresas privadas ¿cómo manejar también la competencia desleal que se puede dar alrededor de este tema de fake news justamente entre las empresas? bueno ahí hay un tema que es muy complicado muy complicado porque esto en cierta medida pues es punible ¿de acuerdo? pero en el tema del coronavirus pues hay una línea muy fina realmente utilizar una cosa como una pandemia para desprestigiar a otro es una cosa bastante que el propio público se echaría encima de la entidad que lo está intentando hacer sin embargo se está haciendo a través de campañas de terceros o a través de lo que se llama publicidad negativa como decir nosotros no hacemos esto ¿no? realmente está visto algunos a ver vamos a ver algunos estudios que se han publicado de cómo está reaccionando el público esto de cara a las empresas a las instituciones a las entidades y demás es una política de transparencia ¿bien? el problema que estamos teniendo en esta crisis igual que las crisis el tema conspirativo y demás es el no tener una transparencia o que el público perciba una transparencia en el caso por ejemplo es que no están reportando todas las víctimas creo que han dicho de China que si hubiese reportado todas las víctimas todo el mundo estaríamos asustados pues no lo sé es que no en tal país no está reportando todas las víctimas es que han sufrido estos ataques y no han dicho que han sufrido estos ataques lo más importante que ha llegado aquí en España a decir oye si una persona está enferma de coronavirus tiene que decirlo o no bueno pues la ley de protección de datos dice que si una persona está enferma no tiene que decirlo sin embargo aquí hay una excepción la persona tiene que informar a su empleador de que tiene coronavirus porque el empleador está obligado a tomar unas precauciones al respecto esa transparencia esa transparencia es lo que ha hecho que de alguna forma esas campañas de fake news estén de creación bueno tengan menor impacto en todo esto es decir tenemos la buena la buena onda entre comillas lo bueno que tenemos en cuanto a temas de las fake news que están muy orientados a lo que es más el crimen bueno el crimen y también el desprestigio político aquí el tema de la oposición también de los partidos de la oposición están tomando también bastante voz pero en lo que es el desprestigio institucional bueno entre empresas y demás ha tomado un camino secundario más que nada porque se ve mal ese tipo de desprestigio agresivo que se tenía anteriormente y entonces la política bueno yo lo aconsejo y está y se ha demostrado en los últimos estudios apenas creo que salió un se tendría que buscarle que una política de transparencia sobre todo es lo que mejor funciona en este momento muchas gracias Esther Tonio una pregunta ¿cómo podemos nosotros ayudar a desenmascarar estas cuentas falsas? ¿cómo identificar cuentas falsas que lo que están haciendo es realmente compartiendo o dándole eco a estas noticias falsas y a estas campañas de desprestigio? Hombre lo primero que tenemos que verificar es sobre todo la fecha de creación de la cuenta hoy en día si son cuentas que han nacido en la pandemia del coronavirus no pueden tener un año y medio de antigüedad una cosa que yo siempre miro es cómo de vieja es la creación de esta cuenta ¿no? ¿qué red de amigos qué red de amigos porque el distinguir a simple vista que existen botnets o que esté retroalimentado no esos patrones es imágenes que son publicadas hay herramientas y Google las tiene hay distintas aplicaciones que tú puedes coger determinadas fotos y ver si esa foto ha sido utilizada en otro sitio de internet déjame solo por buscar o pondré alguna de ellas ahora pongo en el chat algunas de las herramientas es yo miro la cuenta veo qué está posteando veo la antigüedad de la cuenta veo qué comparte esa cuenta determinadas imágenes contenidos y tal los busco o con herramientas que existen para ver si esas fotos han sido tomadas de otros sitios o si esas frases aparecen en otros sitios citas falsas etcétera entonces es siempre hablamos de una cosa que se llama es verdad es que me parece una tontera pero es un sentido común es el problema de las redes sociales es que la fuente que verifica la información es nuestro amigo y nuestro amigo puede estar más loco que cualquiera de todos quien contrasta y filtra la información es un amigo o es un amigo cercano de Facebook o es un amigo del canal de Whatsapp y el amigo puede estar loco perdido y pensar que la tierra es plana con lo cual va a pensar que todo esto es verdad esas cuentas ya sean en Twitter ya sean en Instagram ya sean en Facebook o incluso es siempre utilizar una serie de patrones sobre todo la fecha de creación lo que él comparte qué masa crítica tiene también es cómo de creíble es esta persona si en verdad tiene 52 followers si es que 52 followers mi hijo tiene más amigos en el colegio y está propagando como que ha encontrado él ha cedido los conocimientos de la vacuna que te la va a otorgar a ti del coronavirus parece una tontera pero es sentido común es sentido común sobre todo pero es que esto lo llevo contando hace 20 años y ya estoy aburrido todo lo que hemos dicho llevo 20 años yo contándolo entonces la manera de solucionar este problema tenemos que cambiarlo la perspectiva de tratarlo hay dos cosas que yo pienso que son fundamentales no comprendo estamos estamos con todo este problema que no comprendo como no existe una asignatura en los colegios en primaria ya a temprana edad que de mano del Ministerio de Educación no existe país en el mundo que se llame seguridad digital igual que existe matemáticas ciencias biología no lo entiendo ¿sabes? o es que no interesa porque vamos tan difícil no creo que sea hacerlo además el ministro que lo haga se vuelve súper famoso porque lo llevan hasta Hollywood porque no existe no existe en el planeta Tierra es que llevo 20 años contando lo mismo ten sentido común mira la fecha de publicación la fuente que te lo envía observa faltas de ortografía mensajes fotografías que pueden ser montadas es que contamos lo mismo repetidamente en un bucle infinito tipo la serie esta dark de Netflix si queréis verla en el loop del tiempo y seguimos igual seguimos contando lo mismo el ministro de educación debía haber una asignatura temprana edad institucionalizada ya en los colegios de tal manera que nuestros niños crecerían y cuando tuviesen 12 años no le tendríamos que estar explicando esto y para este nicho de los más mayores que no nos dedicamos a esto porque una persona los adultos los adultos hay una cosa que se llama un gran plan de comunicación nacional donde él no puede estudiar a lo mejor cinco o seis horas como un niño en el colegio a la semana pero si podemos generar mediante televisión y tú lo viviste como programas como Mundo Hacker en Canal 13 Colombia pero utilizar la televisión ¿por qué? porque la gente mayor sí consume televisión la radio ¿por qué? porque la gente mayor sigue consumiendo radio la música la gente mayor consume música y generar un plan de concienciación adaptado a personas de edad madura a partir de 35 o 40 años para contar esto que estamos contando aquí a 200 amigos de verdad si eso fuésemos capaces de implementarlo y eso en tres años bueno lo que pasa no tendríamos que hablar tendríamos que hablar de otra cosa no podríamos hacer estos encuentros porque ya la gente lo sabría lo sabría y sabría por ejemplo que es un deep face o un deep voice ¿por qué no nos cuentas eso? porque de pronto hace 20 años esos todavía no pasaban y cómo usamos superposición de rostros cómo estamos entonces ahora mandando estos mensajes que ahora aprovechan los mensajes de audio del WhatsApp ¿qué son las nuevas tendencias? sí hay una herramienta voy a buscar que además hay un plugin para Firefox y dejadme buscarlo lo voy a poner de verdad que aquí estoy buscándolo a ver Inbit ahora lo escribo pongo la URL en el chat ¿vale? pero ¿qué pasa? si es verdad que hace 10 años no podíamos coger vídeos y sustituir perfectamente como modula esa persona la boca y llenarlo de un contenido que parece que está hablando Obama bueno además que es el vídeo de Obama ¿sabes? o falsificar mensajes de voz que de verdad da la sensación de que está hablando el Papa Francisco totalmente ¿sabes? entonces si se han potenciado con todo esto de la IA el avance tecnológico el poder de cómputo la manipulación de reconocimiento facial y medidas biométricas el suplantar y son súper peligrosas y de verdad que eso llevamos viéndolo como dos años o tres el que podamos generar contenidos de media ya sean audios o visuales como un vídeo etcétera donde se suplanta al individuo o se suplanta el discurso o diálogo que él da y eso que parece magia y yo cuando lo he visto las personas más adultas lo ven y de verdad se lo creen a la primera claro es que se junta todo está la bandera de los Estados Unidos está el presidente Obama y es Obama que está hablando ¿sabes? entonces eso existe eso se está utilizando mucho es difícil de controlar ¿sabes? es decir además en los contenidos que te llegan salvo que ya sea un canal que estás tú que todo el mundo sabe que estás troleando todo el mundo sabe que eso es para reírte ¿sabes? pero si es muy peligroso esta falsificación de voces o de representaciones multimedia de autoridades personajes etcétera porque si pueden descontextualizar totalmente pues un discurso o no sé un avisaje etcétera y la gente no sabe que existe mucho ¿eh? pues Antonio uno te voy a hablar y pues empieza a asustar un poquito y entonces en esta línea del océano de cada vez hemos dejado pasar la oportunidad de usar estas mismas herramientas en pro de los buenos mensajes pues externos encontramos también con una dicotomía que ha habido siempre que es alrededor del tema de la privacidad del uso de los datos de todo el tema de privacidad desde el tema de seguridad y hoy en día estamos hablando por ejemplo de países que plantean la posibilidad de controlar esta pandemia pues teniendo justamente más información de las personas la posibilidad de no tener que estar en estas cuarentenas de digamos así de fuertes si tuviéramos un mejor manejo de la información personal de las personas perdón la redundancia entonces háblame un poquito de ese tema y no sé si Antonio o el coronel quieran también hablar de eso bueno ese es el eterno debate seguridad versus privacidad y ahí tenemos un problema terrible desde muchísimo antes del tema del coronavirus de hecho pues básicamente todo el mundo quiere privacidad hasta que por fin una vez alguien le tima a través o le clona la tarjeta o le hace cualquier cosa y entonces empiezan a pensar que hay un punto intermedio en el caso del coronavirus ha habido una cuestión bastante interesante antes de que se decretasen más que nada aquellos países que tienen más regulado este tema de la privacidad no otros que básicamente hacen así y directamente las operadoras ponen a su disposición esa información pero en los países donde hay más regulación en el caso de España por ejemplo esto se ha planteado como una necesidad casualmente esto sería un buen caldo de cultivo para lo que es el debate se ha servido privacidad versus seguridad y curiosamente ha ocurrido algo es que muchas comunidades autónomas han sacado unas apps que te descargabas de una forma voluntaria para poder controlar el brote bueno pues la gente se las ha instalado de forma voluntaria bueno hay un compromiso en utilizar los datos en contra de la persona que luego serán destruidos etcétera etcétera a día de hoy creo que es la primera vez que el debate está desde un primer momento más cerca del tema de la seguridad yo no sé porque el pliego en el boletín oficial del estado salió hace unos días donde ya se instaba a las operadoras a desarrollar una aplicación que nos ayudase a hacer eso ese control enfocándolo solo y de forma exclusiva al tema de la pandemia no me acuerdo exactamente donde estaba donde también puedo remitiros el texto para que veáis un poco cómo enmarca esto y no ha generado muchísima polémica es decir de alguna forma lo que se ve en los medios es que la gente de alguna forma o está tan asustada o realmente ve que esto es un riesgo tan grande que no ha generado la polémica que hubo en su momento y que generó esa segunda reforma de la ley de protección de datos ¿de acuerdo? esa polémica no ha surgido la gente piensa que es una prioridad de sanidad de salud pública y de alguna forma entienden o una gran parte ha entendido que es necesario ese control por supuesto hay una gran parte también partidarios de que de alguna forma estos datos se van a utilizar para cualquier otra cosa que eso de alguna forma es el control de la ciudadanía que debe estar en cada uno la responsabilidad de quedarse en casa y lo entienden más como un tema de control más que de un acceso masivo a datos para poder caracterizar la evolución del virus y poder tener modelos que permitan controlar la pandemia sin una cuarentena como la que tenemos porque ojo hay que decir que esto no es para ponernos multas como decían algunos si salimos de la casa que ahora mismo tenemos policías y demás que están que están multando o que están percibiendo a estos ciudadanos sino para poder tener incluso datos más genéricos que sin tener una cuarentena como la que tenemos para permitir la reactivación del país y de la economía poder ver cómo realmente son los vectores o la evolución a día de hoy lo que se conoce el virus pues es prueba y error como todos sabéis esto funciona así ahora no mascarilla así ahora no esto en dos metros ocho metros transmite humanos animales no cuánto tiempo en las superficies realmente si tuviésemos información de el comportamiento de las personas y con esa gran capacidad de cómputo que decía Antonio y con inteligencia artificial y demás podríamos saber mucho más sobre el patrón que ahora mismo desconocemos más que el tener controlados a los ciudadanos bueno pues es creo que es la primera vez que yo he visto personalmente que el debate que se ha servido al público está más más de la pata de esto es un tema de seguridad pública y la gente no está poniendo tantos peros ojo no olvidemos que hace unos añitos muy poquito se aprobó la segunda reforma de la ley de protección de datos donde prácticamente no se puede ni respirar incluso los medios de la propia empresa donde tú estás trabajando la empresa no tiene acceso a ciertos datos fijaos como de alguna forma la balanza se ha ido hacia el otro lado y creo que es interesante interesante porque creo que eso ha creado una conciencia social y que vendrá a ser visto con otro segundo debate cuando esto pase Antonio, dale si, yo le estaba viendo la cara no, porque Esther es científica ella piensa que el mundo es decir que las cosas son buenas ¿vale? si, Antonio sabía que me iba a decir no, es verdad no, porque es que piensas que hay gente que sabe de Big Data y que eso pero si es que no saben ni contar una regla del 3 nuestros gobernantes ¿para qué necesitan más datos? si no saben sumar y restar vamos, cuando tienes 8 o 9 años que es lo que pasa aquí es increíble vas a ponerme modelos analíticos en base del vamos eso es ciencia ficción es Star Trek pero bien es muy fácil poner la responsabilidad es muy fácil poner la responsabilidad en el individuo porque delega la responsabilidad en un individuo que tiene que llevar una aplicación y segundo ¿quién ha sido el molde a seguir? ha sido China joder China es que no nos acordamos que China os acordáis de la Unión Soviética que en los 80 y en los 90 no nos creíamos nada de los rusos a ver si piensan que China es la Unión Soviética de los años 90 y 80 que parece que China son los amigos es el primero que ha obligado a toda la población masiva a tener una aplicación yo ni cagando me pongo esa aplicación segundo no sé no, no esa menos pero es que no hay muchas maneras por parte de un gobierno primero es que estos cálculos de Big Data no los van a hacer los datos no van a desaparecer porque llevo trabajando en estos 20 años y nunca lo hacen entonces hay otras muchas maneras que es asistir al público desde asistir con materiales y con UCI disponibles con el material necesario disponible con la información disponible que las empresas disponen no hay duda Antonio no hay duda es que tienes toda la razón del mundo pero eso se llama una cosa esa es la mejor opción eso se llama dinero dinero que nadie quiere soltar es más fácil una mierda de aplicación de 3.000 euros que te he hecho y que te la instales en vez de gastarme 300 millones de euros en dotarte entonces es decir aquí estamos hablando del debate de seguridad versus privacidad evidentemente la inversión que se necesita en las medidas son otras son totalmente otras pero entonces si yo soy el primero que dice que la privacidad no existe quien piense que la privacidad en internet existe le acabo de matar un gatito le acabo de matar un gatito porque no existe privacidad en internet no existe lo que yo ya no quiero es instalarme además en base a una situación que debe ser tratada de manera ya una aplicación que tengas acceso vamos tengas acceso a todo lo que quieras de mi teléfono basado en el miedo que siento hay otros mecanismos para asistir luchar contra la pandemia saberla gestionar que no es que llevemos una aplicación instalada ¿sabes? y eso salvaguarda y después se generan conflictos como dices toda esta normativa GDPR ley protección de datos porque después hay quien demando lo primero es que no puedo compartir datos ni nada de mi datos pero todo el mundo toma mis datos ¿qué es esto? o sea Antonio le estás respondiendo a Samuel Pacheco uno de nuestros también asistentes que estaba preguntando sobre ese tema y acá yo le daría paso al coronel coronel ¿cómo? ya vimos un poco la visión de Esther de Antonio sobre este tema no hay privacidad si la hay ¿cómo funciona esto acá en Colombia? acá la superintendencia de industria y comercio que está es la autoridad competente en materia de uso de datos ¿cómo está trabajando este tema? ¿usted cómo ve ese tema aquí en Colombia? digamos el tema ha sido tan crítico en estos días que la CIC ya ha tenido que pronunciarse y hacer varias claridades y sobre todo recordar lo que plantea la ley 1581 del 2012 que es el marco legal para el manejo de los datos personales en Colombia y claramente esta emergencia sanitaria digamos la misma ley establece que esa información no requiere autorización para ser recolectada y usada en el marco de una urgencia médica o sanitaria como lo que estamos viviendo en la actualidad pero sí que llama la atención para preservar y digamos aquí lo que tenemos es que ser un poco digamos honestos en el sentido de comentar los principios que regulan ese tratamiento de datos pero la necesidad de que la SIG misma a través de la Dirección de Protección de Datos estén vigilantes y son los datos de principio de finalidad por ejemplo que lo contempla la ley que habla de que la información y los datos solo debería tenerse en cuenta para prevenir o tratar o controlar la propagación y para ello digamos parte de las aplicaciones conllevan a que la persona se identifica determinados me refiero a la aplicación oficial al gobierno nacional ciertos síntomas puedan digamos acudir a esta aplicación y recibir alguna asistencia lo más pronto posible para efectos de que avancen a unas etapas en donde se vuelve crítico el problema de salud me refiero pero también para generar temas de aislamiento y de comportamiento de la misma familia para evitar que todo el núcleo se contagie o el mismo vecindario etcétera eso frente al tema de principio de finalidad y otro de principio de veracidad o calidad y es que también vimos algunos que eso va en contravía del uso de este tipo de aplicaciones y es que por ejemplo hay una aplicación que era Private Kit esta Private Kit es una aplicación del MIT y de Harvard que la sacaron con tecnología de Facebook y de Google que lo que hacía era que uno podía recuperar en 30 días hacia atrás toda la movilidad para que veamos cómo ya estamos nosotros reportando a estas plataformas donde hemos estado y poder reconstruir de cara una entrevista médica el historial de contactos y sitios donde yo he estado y poder generar unos puntos calientes de contagio y notificarle a otras personas que se hayan descargado la aplicación que estuvieron en estos nodos muy cerca probablemente de alguna persona que reportó su ubicación que está positivo para COVID-19 pero que ha estado digamos muy cerca eso también generó desinformación personas que generaron reportes que no apuntaban a dar una información veraz completa exacta actualizada comprobable que es lo que marca esta ley en Colombia igualmente el principio de seguridad yo creo que aquí algo de lo que también tenemos que hablar es como el sector sanitario se ha convertido también no solo en Colombia sé que a nivel internacional en blanco también de casos en los cuales el personal de médicos de enfermeras especialistas de la salud pues también han empezado a recibir comunicaciones de diferentes tipos algunas en un principio por ejemplo antes de que esto tomara las dimensiones actuales me refiero a la tercera semana de marzo mensajes en los cuales contactaban también a personal sanitario suplantando a familiares de víctimas que estaban internados en UCI para efecto de pedir información personal de ellos y suplantar a quienes estaban internados en UCI eso también tiene que ser considerado desde el punto de vista del protocolo de comunicación en estas plataformas digamos en estos escenarios de recolección de data claramente la SIC es la autoridad ellos en un canal en línea pero la gente puede acceder a unas chats que ellos tienen de asistencia de una sala de asistencia virtual en el sitio web de ellos SIC.gov.co como superintendencia de industria y comercio la SIC.gov.co y pueden poner digamos conocimiento de algunos hechos que crean que han sido digamos víctimas bien sea también porque ellos validan la información y le pueden dar ser canal también para la policía lo que tiene que ver con la ley 273 pero también para multar la recolección fraudulenta de datos con fines digamos de engañoso o fraudulento que establecen también inclusive multas que pueden llegar hasta los 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes entonces ahí también las autoridades de control y de privacidad de los datos están muy muy pendientes Juanita por todo el desarrollo de esto que insisto pues no estábamos preparados pero que tiene que conjugar los esfuerzos de todas las las instituciones de cara a ver que están digamos las capacidades creadas y que los ciudadanos deben en su obligación y ver ciudadano acudir y reportar desde un punto de vista más como como de equilibrio y de no llegar al tema de que hemos perdido en definitiva la batalla frente a este tema ojalá lográramos coronel entonces pasar de esta economía de la tensión del click de la economía fraudulenta alrededor de la información en internet y estas fake news a lograr una economía de la confianza que fuera más rentable para un medio pues que le fuera rentable justamente su credibilidad de generar opinión como cuando uno va y consulta los diarios y los periódicos de toda la vida pues uno cree en esos periodistas que saben cómo chequear sus fuentes que saben cómo hacer su trabajo y que nos ayudan también a crear opinión sería maravilloso si entonces aprovechamos como dice Antonio estas herramientas de internet para lo bueno y entonces pudiéramos generar esta economía de la confianza como lo he leído en algunos medios y como así lo mencionan yo quisiera en este punto también hablar un poquito de algunas fuentes que nos pueden servir para confrontar en este momento tenemos por ejemplo todo lo que está haciendo en Twitter por ejemplo un influenciador que se llama Mauricio Jaramillo que no sé si lo conocen es arroba Mauricio Jaramil que está en este momento justamente haciendo hilos en donde en donde está mostrando cuentas que están propendiendo por las fake news en el tema de coronavirus los invito entonces para que lo revisen lo voy a poner ahorita en el chat tenemos también alguna información clave de higiene digital que nos enseña buenas prácticas que nos enseña también cómo hablarle a los niños de este tema que la OEA ha también publicado lo vamos a poner también en el chat y tenemos algunas fuentes como algunos medios colombianos y unos medios virtuales como la silla vacía también que ha tratado de hacer todo un ejercicio de verificación aparte de la página oficial que ya mencionamos la de coronavirus colombia.gov.co que tiene un área específica del tema y tenemos también Colombia Check que está en una alianza con 21 otras instituciones a nivel latinoamericano para estar verificando estas noticias falsas entonces les vamos a poner todo eso ahí también en el chat y está trabajando además aquí me menciona justamente el coronel bautista me está hablando de Colombia Check por el interno la policía está trabajando también de la mano de Colombia Check para poder hacer esta verificación y todo esto terminar publicado en las cuentas del CAI virtual y de la página de coronavirus colombia.gov.co ya tenemos siete minuticos para cerrar yo quisiera invitarlos a cada uno de ustedes a que nos den un mensaje final algunas apreciaciones finales sobre el tema de fake news de coronavirus como algún mensaje para realmente lograr tener un poquito más de criterio sobre este tema o Antonio sobre lo que quieras dale arranca pues me gustaría una cosa ¿por qué funcionan tan bien? ¿no? ¿por qué funcionan? ¿por qué funcionan tan bien noticias que son falsas? ¿no? hemos visto como detectarlas el daño que están haciendo la cantidad que ha habido pero a lo mejor es que enfrentamos una cosa que es novedosa y es la posverdad este concepto que se llama de posverdad donde el sentimiento lo que tú esperas recibir predomina sobre los hechos fácticos demostrables e irrefutables es decir los contenidos objetivos no le importan al ser humano le importa más la sensación que siente o que apunta hacia su ideología su estado de ánimo etcétera las redes sociales este concepto de la posverdad ¿sabes? que la posverdad no es la propaganda como eso de una mentira repetida mil veces se convierte en verdad eso no es por verdad eso es propaganda ¿no? publicidad o propaganda en este caso pero que tengamos este concepto que me gusta mucho que es la posverdad donde los hechos objetivos fácticos demostrables irrefutables no tienen peso tiene más peso el sentimiento lo que tú esperas escuchar quizá por lo privado que es el mundo digital porque es tu smartphone es tu tablet eres tú tú eres en el carulla no sé es algo puede ser entonces a todos nos gusta recibir aquello que queremos recibir es decir a la gente no se la controla sometiéndola sino haciéndola feliz entonces las fake news sirven porque apuntan a algo que a ti te interesa y que tú quieres entender como una verdad y olvidas olvidas de verdad que haya unos esos objetivos que la hagan verdad o la hagan mentira como es una fake news entonces eso es lo que me gustaría aportar para los oyentes este concepto de la posverdad que no tiene nada que ver con la propaganda y que quizá por eso es el gran éxito que tiene todo esto de las noticias falsas en redes sociales yo quiero apuntar una cosa a lo que dice Antonio porque estoy realmente de acuerdo contigo Antonio y es he oído he visto los comentarios que alguno dice que lo que se necesita es educación en principio en valor y en ética bueno yo no estoy de acuerdo ¿por qué? porque en realidad no es en ética en sí quien está promulgando ese tipo de fake news ¿de acuerdo? está monetizando son los mismos de siempre que ganan plata ganan pasta divulgando falsas noticias para conseguir otro tipo de beneficios ya sea monetizarlo por plata ya sea cuestiones de poder o campañas de influencia entonces están por un lado los que no es que necesiten educarse en valores y demás son los mismos criminales de siempre pero en un medio diferente y luego están los borregos que son aquellos que consumen la posverdad lo que tenemos que hacer es educar para no ser borregos no en ética y valores porque hay muchos borregos con ética y valores lo que pasa que no tienen la capacidad de darse cuenta que una cosa es la verdad y otra cosa es lo que me apetece o me hace feliz eso es lo que hay que educar gracias usted coronel gracias yo quiero simplemente cerrar con con una fórmula que que digamos yo la llamo la del sí la del no y la invitación es a que todos la pongan en práctica básicamente lo del sí puede comprobar que la información es real si sí es así y además de ello conocemos la fuente original de la información y ayuda en algo compartirla adelante para eso están las redes sociales y para eso estamos en la libertad de información y en el libre acceso a la información pero si vamos por el lado del no si no puedes comprobar que la información sea real si no conocemos la fuente original sino que me llegó a través de un reenvío de una cadena etcétera y si no ayuda nada a compartir hagamos un ejercicio sobre todo en este momento y liberemos un poco la carga de las instituciones que han estado más ocupadas tratando de desmentir que poder generar estrategias positivas para producir contenido que acabe esa infoxicación en la que vivimos en la era de la pandemia y generar contenido mucho más positivos y más constructivos en las redes sociales un poco pánfilo mi pensamiento pero creo que hay que buscar siempre un mejor escenario coronel mil gracias y a todos muchísimas gracias yo quiero aprovechar este momento para agradecerle a todos los asistentes ya aquí nos quedan nada más dos minuticos nada más ah miren acá nos acaban de poner la imagen de lo que estaba hablando el coronel Bautista coronel alguna cosa más para añadir aquí que todos estamos viendo su imagen del sillón esto digamos funciona en el sentido de también generar algo de educación porque las redes sociales se alimentan a diario facebook lo veo uno y whatsapp de mensajes que vienen y se recuperan y se reinventan y siguen y siguen y siguen circulando y la cadena se hace infinita al punto de llegar a creer que tenemos la guerra perdida que no lo veo así sino lo que digamos también el componente de conciencia de ayuda de todos y de compromiso de todos generando esta difusión al interior de las empresas al interior de los mismos núcleos familiares creo que ayuda mucho a tratar de frenar un poco claramente estamos atacando bots estamos atacando sistemas automatizados que replican y replican con los intereses que ya tanto Esther como Antonio han explicado de manera muy clara pero sí creo que al menos en cada uno de nosotros está en ponerle un freno y en no ser partícipe de esa cadena que replica de manera infinita estos mensajes mil gracias y entonces ahora sí sigo dándole las gracias a todos los asistentes por participar en estos espacios para la universidad de Anne realmente todo el tema de ciberseguridad y de crear conciencia y de apoyar la confianza en la red es fundamental dentro de poco vamos a tener un micrositio donde vamos a estar compartiendo información tenemos varios espacios que estamos preparando de este estilo y ya en 10 días empezamos nuestro nuestro diplomado en ciberseguridad y compliance que Esther y el con el bautista son profesores Antonio va a estar justamente este mes aquí en Colombia grabando con nosotros unos espacios muy interesantes lo vamos a tener lo vamos a tener que posponer o hacerlo en modalidad presencial habilitada por tecnología que es la manera como estamos funcionando muy bien en la universidad entonces pues se vendrán más cosas les quiero agradecer a los tres a los tres que además los considero mis amigos por haber participado en este espacio por la generosidad de darnos sus opiniones y a todos los asistentes los invito a que por favor nos llenen la encuesta sobre este webinar nos den sus opiniones eso también nos ayuda a crear espacios que sean de mayor provecho para todos ustedes y por favor cuídense cuídense quédense en casa y cuídense en línea sigan los lineamientos para también tener una vida digital más segura y pues muchísimas gracias por este espacio muchísimas gracias a vosotros Juanita de verdad es un placer estar a todos muchas gracias gracias a todos un gran saludo